Tras permanecer una semana en unidad de cuidados intensivos de una clínica de Valledupar, falleció este domingo un hombre identificado como Carlos Manuel Parada Martínez, quien sufrió un accidente de tránsito el pasado 9 de junio cuando se trasladaba en una motocicleta y colisionó con la parte exterior de un taxi en el barrio Las Rocas de dicho municipio. En la clínica Erasmo de Valledupar, falleció en las últimas horas Carlos Manuel Parada Martínez, luego de permanecer recluido en la unidad de cuidados intensivos, tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en el barrio Las Rocas de esta capital. Parada Martínez se trasladaba en una motocicleta por la carrera 41 con calle 6 y colisionó con un vehículo de servicio de taxi. Al parecer, la imprudencia por parte de ambos conductores dio origen al siniestro vial. Llegando al sector de la calle Ancha, más o menos en la calle 3, impacta con un taxi, carro de servicio público y queda gravemente herido. Ya la ambulancia de la clínica Erasmo lo había recogido y lo tenían en sus instalaciones. Nos dirigimos a la clínica, él llegó consciente, orientado. Con el pasar del tiempo empezó a vomitar, empezó a ya no estar como diciendo, a hablar incoherencias, por decirlo así, no se acordaba de ciertas cosas. Le realizan una tomografía y se encuentra una hemorragia, la cual el médico decide darle espera hasta el día siguiente para decidir si opera o no opera. En el transcurso de la noche, mi primo se complica, acceden a ventilar y a operar de urgencias. Y a eso de las 6 y media de la mañana sale de quirófano, lo suben a la UCI, pasaron un par de días y ya los médicos lo que habían determinado era que mi primo no iba a salir, que le empezaron a determinar muerte cerebral. La víctima había quedado inconsciente sobre el pavimento y sufrió trauma cráneo encefálico severo que lo llevó a la muerte tras sufrir complicaciones. En la zona urbana de Valledupar, autoridades de tránsito y transporte vienen implementando estrategias de seguridad vial ante el incremento de accidentes en vías concurridas de la ciudad. La imprudencia en el volante, sobrecupo, exceso de velocidad e irrespeto a las señales de tránsito se presentan como las principales causas de los accidentes en la ciudad. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gracias!